18 personas asesinadas y 7 heridas en la región metropolitana de Sao Paulo en diferentes ataques perpetrados por hombres armados. Testigos de diferentes distritos informaron que los pistoleros abrieron fuego tras estacionar el vehículo en el que iban. Según cuentan, en muchos casos preguntaban a las víctimas sus nombres o si tenían antecedentes penales antes de disparar. Obviamente se trata de un suceso muy grave que debe ser investigado de forma urgente. Estoy seguro de que la policía resolverá el caso con la máxima celeridad. Ataques como este, sucedidos en los municipios de Osasco, Barueri e Itapevi, son comunes en Sao Paulo. En ocasiones son llevados a cabo por bandas de delincuentes o policías sin escrúpulos. En mayo un policía y otro exagente fueron detenidos en relación con el asesinato de ocho seguidores del Corinthians. Por ello la policía no descarta que se trate de un ajuste de cuentas.